Hoy, 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 brothers. Hoy la intro la va a ser George. George, tócanos una canción. Conmovedor. ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo andan? Hoy vamos a reaccionar a una serie muy rara que acabo de descubrir y que me recomendaron en los comentarios del último video, llamada The Amazing Digital Circus. No tengo ni idea de qué va esto, pero recuerden que si quieren ver videos sin censura y hablar junto con nosotros los brothers, nos vemos en Twitch, abajo en la descripción. Nos vemos allá. Ok, vamos a ver qué es esto. ¿Qué opción es glitch? Ok. El asombroso circo digital. ¿Tiene audio en español? No sabía, amigo. Qué maravilla. Ok. Bienvenidos al asombroso circo digital. Mi nombre es Gain, su director de circo. Mi nombre es Gain. Alto nombre. Vine para mostrarles la más alucinante. Es un brand new sorprendente para Fernalia que jamás hayan visto. ¡Vamos, Gain! Así es. ¿Digo Gain? No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy. Pues no perdamos tiempo. ¡Vamos directo al show! ¡Oh! ¡Oh, soy ese, amigo! Día tras día, tras día, tras día, poder volar. Se trabó ahí. Amigo, tengo la impresión de que esto se va a poner un poco turbio después. Me gusta esa bye, me gusta. Los gastros sin preguntar. ¿Qué? 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 ¿Qué está morra? ¡Amigo, es Star! ¡Oh, amigo, la máscara del pibe! Amigo, ¿qué está haciendo Star acá? Gain, ¿este es uno de tus NPCs o es una nueva imbécil? Creo que me va a gustar mucho esta serie. ¿Es tu nueva imbécil? ¡A la merga! Pobre está. Si es un personaje nuevo, tendremos que rehacer toda la intro. No haré eso de nuevo. ¡Oh, wow! ¡Parece que una nueva humana entró a este reino! ¡Sí, regáñalo, Gain! ¿Qué? ¡Este casco! Solo sigue tirando. Nos funcionó a nosotros. ¡Ah! ¡What the fuck! Se metió 40 kilos de coca. Amigo, ¿qué está haciendo Star acá? ¡What the fuck! Esa chiquita tiene el mismo peinado. No deja de cagarla. Te quiero mucho estar. ¡Hola, verga! Amigo, la Coraline. No lo respira, profe. ¡Qué carajo! ¿Qué está pasando? ¿Qué? No, 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 querida. ¿No puede insultar? No queremos darle ese lenguaje soez por aquí. El asombroso circo digital es un... Nah, si ellos no van a poner lenguaje soez. Lo ponemos nosotros. Editor, prepárate para censurar. Todos me rechupan la remil putísima. ¡Y hasta la madre! ¡Uf! Es un lugar para ser disfrutado por todas las edades. Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas donde todo puede pasar. ¡Uh! Joya. Excepto groserías. Soy ese, amigo. ¡Ay, Dios mío! ¿No puede decir, trompo? No puede decir, trompo. Bueno, como ya sabes, ¿me voy? Bueno, no te asustes ni nada. No, no se puede ir, puta madre. Pero nosotros no sabemos. No puedes. ¿Qué? Mira, George, es como tú. Cuando llegaste aquí ya no pudiste irte. Y te vas a quedar conmigo por siempre. ¿Verdad, George? Ya sé que sí. ¿Cómo que pobre mono? Bienvenida a tu nuevo hogar y a tu nuevo cuerpo. ¿A el nuevo hogar? Sí. O sea, ¿cómo? Qué pena que no puedas elegir ni tu cuerpo. Hemos estado aquí por años. El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo. ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso es tan loco. ¡Fédese, güey! Qué miedo, amigo. Oh, ¿qué? Ahora lo entiendo. ¿Va a creer que es una broma? Es un sueño. Y solo tengo que seguir así hasta despertar. ¿Verdad? Lo que tú digas, niña. Verga. Rompieron mi máscara de comedia. ¡No, amigo! Es conciencia. ¿Qué pedo? Entonces, King, tendremos una aventura. Soy ese, amigo. Soy ese. Quiero ser ese. Ese pibe soy yo. Es alto, guapo. Flor moreta. Shadow Fre- No, ya la cago. Ya no quiero ser ese, amigo. Ya no quiero ser nadie. Olvídenlo. Me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo primero. ¡Nos vamos! ¡Es un circo total! ¡Oh, la mierda! Aquí tenemos la carpa. Aquí es donde está tu alojamiento, así como todo tipo de actividades. Estas actividades pueden incluir... Visitas, minigolf y más. Y aquí tenemos los terrenos. ¡Uh! Nada en el lago digital o participa en el asombroso carnaval digital. Noche, día, todo está bien. La elección es tuya. El circo también. ¿Es de vivir noche al mismo tiempo? ¿Es todo lo que hay? ¡Por supuesto que no! ¡Esto es el vacío! ¡Wow! ¡Nos aventuramos en el vacío! ¡Y yo sé lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Nos quedamos aquí! ¡Dónde puedo mantener mis cientos de ojos que todo lo ven encima tuyo! ¿Y si me quiero bañar? Hola, Ken. Te amo. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Si no, la luna se pondrá juguetona! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Wow! ¡Limpieza al área tú! ¡Qué asco! ¡No te lo comas! ¡Oh, Dios! ¡Me das asco! ¡Ugh! ¡Por dos! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es la forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse, creo que nos hubiéramos ido. ¡Sí! ¿De qué estás hablando? ¡Qué asco! ¡Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica! ¡Y ya le vas a estar escondiendo, loco! ¡Épico! Digitales, por la transición de tu mente al plano digital. Pero, ju-juro que la... ¡Alucinaciones digitales! ¡Sí, Star, ya calla! ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Star Vitor? Mi nombre es... ¡Ah! ¡Enana! ¡Minión! ¡Ay, Dios! ¡¿Por qué no puedo recordar mi nombre?! ¡Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital! ¡Oh! Las pocas cosas que no controlo yo son sus mentes. Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo. ¡Ah! Ni siquiera... Ni siquiera puedes elegir tu nombre acá. No, amigo. Si yo me fuera acá, yo creo que sería un pibe disfrazado como un mono. ¿Verdad, George? Y mi nombre sería... Calientabuela69. God. No preocupes a tu cabecita. Tu nuevo nombre puede ser el que quieras. ¡Ah! ¡Pírala! Tu nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario, el cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar. Contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual, difamación, discursos de odio, transbobia, referencias a doblaje y o insultos. ¿Cómo que contenido sexu...? Nah, Calientabuelas no lo puedo agarrar. Entonces me llamaría... Eminem. No, me llamaría... Voy a llamar Magma, amigo. Ya fue. ¿Qué se te ocurre? No, me importa. Solo elige cualquiera. ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¿Qué opinas de... Yo no... Cierto, terrible. ¡Va otra vez! ¿Qué opinas de Pony? ¿Eh? Eh... Claro. Creo que... ¡Claro! Bien dicho, Jax. Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante. ¡Qué feo nombre! Suena como Pony o como Pónmela. ¡Pony! ¡Esto hace cinco minutos! ¿Tú te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los reticos? ¿Peligro? ¿Olor? ¿Olor? ¿Agonía? ¿Dolor? ¿Agonía? ¿Qué? ¡Parasito! Eh... Yo no creo... Épico. Ya que eres nueva por aquí y vamos a hacer una simple aventura hogareña. Para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí. ¿Qué? Dios, no. No quiero una tonta aventura hogareña. No te preocupes. Esa mina seguramente era una abuela en su vida pasada. Google, haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte. ¿Se llama Google? Amigo, de momento tenemos tres nombres. Google, gay y pónmela. O sea, qué pedo. La aventura de hoy es... ¡Junta los Gloinks! ¡Los Gloinks! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Así es! ¡Toda la carpa del circo estará repleta de Gloinks! ¡Y tú vas a atraparlos a todos! ¿Pero qué son? ¡Muy buena pregunta, Bobo! ¡Son pequeños! ¿Y qué hacen? ¡Ellos! ¡Y cómo! ¡Los Gloinks son pequeños bichos traviesos que roban todo lo que encuentran en su camino! ¡Uuuh, joya! ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígualo tú mismo! ¡Hala, verga! ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis superestrequitas! ¿Y todo eso qué fue? Amigo, está muy bien animado. Yo que estudio animación... De hecho, yo que estudio animación, ver esto es un agasajo porque sabes lo mucho que cuesta. Y, oh, Dios bendito, está increíble todo, amigo. ¡Qué buen diseño sonoro! ¡Qué buena animación! Los personajes son muy distintivos. Lo hicieron muy bien, ¿eh? ¡Gran trabajo! ¡Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane! Son algo divertido de hacer para, ya sabes, evitar... ¡Que nos volvamos locos! ¡Oh, fuck! ¡Si me necesitan, se pueden ir a la mierda! ¡Wow! ¡Gob! ¡Adiós, Google! ¡No, no, mataron a Zubul! Bueno, ¿quieren ir a comer algo? ¡Google! ¡Oh, espera! ¡Deberíamos ir a ver a Kofmo! ¡Seguro que le gustará conocer a Pumni! ¿A quién? ¡Importale, es impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros? Dijo Pen... Tengo 23, no te lo prometo. No, si te soy sincero. Creo que Kofmo se volvió loco. La última vez que hablé con él, no paraba de hablar de una salida. Como tú, Pumni. Puede que también te vuelvas loca. ¡Oh, espera! ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza. ¿Hulgan? ¿Qué pasa con tu sueño? Alucinación colectiva. Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle. Ah, sí, esto puede ser real. Que no lo es, porque es un sueño. Negación. Todavía piensa que es un sueño. Primer paso. ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser cualquier cosa, si eso significa poder ver cosas divertidas. Ok, ya me cansé de estas cosas. Tú, yo y Pumni iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja al Llorón y a Juha juntos para resolver el problema de Zubol. ¿Son novios? No entendía nada, amigo. ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí. Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para ser emparejados. Vamos, señorita. ¡Hola, mérdida! Mi máscara de comedia está rota otra vez. No, amigo, me siento re mal. Me asustaste. Bien, aquí es donde vivimos. Es que esofrénico. O bueno, donde venimos a dormir. Aunque no necesitamos dormir, es bueno tomarse un descanso de todo y escapar de... Espérate, 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 espérate. ¿Por qué hay cuartos que están tachados? O sea, son integrantes que ya se fueron a la mierda porque, tipo... Aunque no necesitamos dormir, es bueno tomarse un descanso de todo y escapar de la rutina, ¿sabes? Acá hay cuartos que son de... De ellos. ¿Qué? ¿Ya había otros? Ok. Esto fue interesante este pedo. Se dijo que habrá una para... Ah, mira. ¡Ah, amigo! Se tiene que hacer ese motestar. Qué épico. Yo sigo sin entender sobre las aventuras. ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar... ¡No! Amigo, lo que acabo de ver los va a volver locos. Son racistas. No lo puedo... ¡Ah, no es la reina! ¡Ah, da la bala! ¡Obvio! ¡Obvio! Era la reina. No es como que estuviera proyectando mi raci... Amigo, ok. Entonces, por eso está loco el pibe. Porque perdí a su pareja. O lo que sea. Dios, qué horror. Sigo sin entender sobre las aventuras. ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Bueno... Te acostumbras, ¿no? Solamente fácil. Supongo. Cuando recién llegamos. Pero después de un rato te das cuenta de que no te puedes ir. Y perseguir constantemente una meta inalcanzable te volverá un poquito loca. Y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo. Y puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva. Y cuando llegas... Creo que estoy enamorado. No, amigo. Alto trauma. Salto un límite. Algo realmente terrible puede suceder. Soy ese. Ah, llegaron. Ah, pero no es algo con lo que tengamos que lidiar hoy. Las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada. Dios. Menos mal que todo esto es un sueño, ¿no, Pumni? Obvio. ¡Wow! Oye. ¿Por qué estamos aquí? Qué buena toma. ¿Qué hacíamos? No, se le está borrando la memoria. ¿Qué pedo? Tal vez no esté ahí adentro. Tiene una feirofobia. No pasa nada, muñeca. Tengo la llave de su cuarto. Hola. Se puso picoso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? 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 ¿Tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie? No. Tengo llave para todo y todos están bien. Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto. Avísame si lo encuentras. ¿No le tienes miedo a los cien pies, cierto? Jax. Qué horror. Es literalmente mi único miedo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. ¡Oh, la verga! No hay salida. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Wow! Amigo, qué cool. ¡Vente abstraes! ¿Cómo? Escucha. Sé que no siempre nos llevamos bien. Amigo, como la maten, te juro. No, amigo, no quiero que la maten, por favor. Cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Juro que realmente pensé que eran graciosos. Solo estaba teniendo mal día. ¡Oh, la verga! Está muerta. Se está muriendo, mejor dicho. ¡Oh, fuck! Dale, no seas hija de puta. Eres una mierda. Ponmele, eres una mierda. ¡Oh, qué buena animación, amigo! Está muy bien hecha este chiste. ¡Wow! ¡Wow! Es una boluda, amigo. ¿Cómo deja a alguien atrás? ¡Ándale, Star! ¡Ándale! En los sonidos. No sé lo que estoy viendo. ¡Wow! Vimos a un cliente llevar una pieza de súbulo ahí abajo, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! Gracias por recordármelo. No somos muy buenos con esto, ¿verdad? Ese güey. ¿Qué tal, amigos? Encontramos el agujero de súbulo. Genial. ¿Cómo está Kofmo? Espero que no siga enojado conmigo para no reírme de sus chistes. Oh, amigo. Pobre pie, me siento mal por él. Solamente quería hacer reír a sus amigos. La concha de mi madre. ¡Oh, él está genial! De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz. Bueno, es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo. Verga. Es más, me pidió que te diera esto. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué pedo, amigo! ¡Uh, joya! ¡Ah, qué lindos! ¡Semipleno! ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Una colección de insectos? Creo que es un nido. ¡Goth! ¡Hola! ¡Qué pedo ese güey! Soy fan. Ese era tu nombre, ¿verdad? Ni siquiera se acuerda de su nombre, amigo. ¡Qué pena, eh! ¡Qué mala onda! Yo sí me acuerdo. Se llamaba... Obvio. Se llamaba... Trapito. Ignore lo que acabo de decir. ¡Aquí estoy! Oye, mira. Yo no quise dejarte así. Solo... Mira... Mira mi mano. Yo no... No sabía qué hacer. ¡Dale! ¡Ayúdala! ¡No seas boluda! Lo que tienes que hacer... Es encontrar a Kain. Él será capaz de arreglarme a mí y a cómo. ¿A quién? Ok. Pero, ¿dónde puedo encontrarlo? Yo no tengo idea. Solo busca aquí y grita su nombre. Ok. Lo buscaré. Tú, quédate ahí. No es que puedas moverte ni nada. Amigo, soy esa. Soy esa, amigo. Soy esa, brujo. Soy esa. Yo soy la clase de persona que vea a alguien con los brazos enyesados y le digo para subirle el ánimo, dame un abrazo. Y el pibe está así. Soy enyesado, hijo de tu puta madre. Solo resiste. Volveré. Lo prometo. Genial. Y, por mí, lamento que tu primer día haya sido tan terrible. Pobre mina, amigo. Pobrecita. Sí, bueno. No. De ella no. De la pelirroja. Esta es una hija de puta. Voy a buscar a Kain. Ah, ya no es tanto un sueño, ¿no? Hola. Kain. Tenemos un pequeño problemón. Amigo, es gigante ese lugar. What the fuck? Oh, qué poronga. Oh, es un tiner. Perra, amigo Ojalá que la más Estoy bien mala onda, amigo Pobre mina Cuidado, Star De forma de masa No glonkiniana Se atreve a presumir presencia En el nido de la reina Gloing ¿Tú eres la reina? Me hubieras pedido consentimiento Antes de obligarme a ver algo tan completa Y absolutamente repugnante ¡Qué despreciable! Un conejito que abre la boca En presencia de mi figura real Bueno, como... Smash Miebro de la realeza Me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira! Ahí está Zubu ¡Hola, Zubu! ¡Ayúdenme, hijos de pueblo! Sí, sí, sí Ahora no quiero ayudarte ¡Oh! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Ah, estará bien! ¡Oh, shit! Amigos, se comió las manos del rey ¡Qué pedo! ¡Debo ir! ¡Debo ir! ¡Debo ir! Te están persiguiendo Y te pones a verte en el espejo Para tener una crisis existencial ¿Es un serio? No vas a poder dudar de tu vida Si no tienes vida No me jodas ¡Ah! ¡Amigos, los manitos! ¡Qué guau! Ah, pobrecitos Pobre Star Eres re hater Sí, ¿qué pasa? ¡No! ¿Cómo se va caminando? ¡Salida! ¡Ya fue! ¡Vámonos a la mierda! ¡Que se jodan todos, amigo! ¡Es un sueño, ¿no? ¡Salte! ¡A huevo! ¡No, mami! ¡Sí se salió! ¡Uh! ¡Qué buena ambientación, amigo! ¡No! Es una salida Tras de otra salida No jodas ¡Uy! ¡Qué horror, amigo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh, f***! Es extraño Pero extraño No significa malo ¡Qué tiraba! Bueno Pero Todavía lo estás viendo No estoy aquí Por la aventura Ni nada Solo vine para esconder Mi... ¡No! Amigo Gracias a Dios Que estás bien No experimentaste Una novela turca Ahí adentro, ¿no? Ah Yo ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¡Alto! Pvp ¿Qué está pasando? Solo es Kof No te preocupes ¿Cómo se abstrajo? No Está bien ¿Tienes razón? ¿Cómo saldremos de aquí? Chicos Por allá ¡Alto! ¡Qué conveniente! Las damas primero No, espera ¿Por qué diría eso? Bro Pobrecita máscara Amigo Pobrecita máscara ¿Oír las escaleras? ¿Qué pide tan raro, amigo? ¡Qué horror, amigo! ¡Qué... ¡Qué nefasto sería ir de un lado a otro! ¡Qué frustrante! Pobre estar, amigo O sea, estar volviendo loca ¡Salida! ¡Qué buena animación! ¡Salida! ¿Qué es eso del fondo, amigo? Había algo pintado allá ¡No! ¡Una compu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la mierda! ¡Está volviendo loca! ¿Qué está pasando? Sea ¿No dijo al inicio que se había puesto un casco o algo así? Sí, ¿no? Wow Salió en el vacío ¿Y si esto en realidad si es un sueño y se va a despertar? No entiendo nada, amigo No entiendo nada Yo, ¿cuál do... Si quieres saber que se vengan a Twitch ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Bubble! Siempre sabes cómo hacerme decir esta frase exacta ¡Cielos! ¿Una alerta en mi Wacky Watch a esta hora? ¿Qué? ¿Mi Wacky Watch? ¡Oh, no! ¡Alguien está en el vacío! ¡Arruinará la sorpresa! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Qué vio! ¿Pero qué diablos fue lo que pasó aquí? ¡Ah, sí! ¡Mis acciones! ¡Kane! ¡Kofmo pasó por una especie de Kofmo y se abstrajo! ¿Kofmo se abstrajo? ¿Qué? ¿Pero por qué nadie me lo dijo? ¿Eh? ¡Y ahora tú te vas al sótano! ¡No, amigo! ¿No lo iban a curar? No puedo creer ¿Cree que lo iban a curar? ¡No! Yo quería conocer a ese pibe No lo puedo creer, amigo Ahí se mandan todos los que dejan de funcionar, ¿no? Supongo que eran los que estaban tachados antes Verga No, amigo Como la mandan No, 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 amigo Es la que mejor me está cayendo El gato es temorado Además, un hijo de puta que quiere ser fachero Pero Dalto Cringe Ah, menos mal Pobrecita Yo tengo que disculparme Es un delicioso festín digital Cocinado por nuestro chef jefe Bobo ¡Uh, amigo! ¡Qué hambre! ¿Qué hambre legalmente puedo dar? ¿Saben qué? Tengo mucha hambre ¿Qué? ¿Legalmente? ¿Qué? Pero tú no hiciste nada ¿Y qué? Aún puedo tener hambre Hijo de puta Bueno, en realidad no Porque no necesitamos comer Beber o dormir en este mundo digital ¡Wow! ¡Qué horror! La sensación virtual de comer sin ninguno de los beneficios nutricionales ¡No, déjalo! ¿Qué vio, amigo? ¿Qué viste estar? ¿Es experto en qué? Verga Su nueva vida Re dura Amigos, soy ese F*** ¿Qué más allá? Bro El asombroso Superdigital Amigo ¡Qué goz! Amigos, qué buen capítulo ¿Pero significa que todo esto está dentro de una computadora? No lo puedo creer, amigo Qué locura Me voy a volver No lo puedo creer